¿Qué tal amigos valedores y carnalitos? Bienvenidos a la cocina del juego, les habla del Gamer Chef y esto es Underworld Dreams, el falso rey. Vamos a ver cómo nos va, es un demo que está en Next Fest de Steam. En 1960, M recibe una llamada de su hermano Edward pidiéndole ayuda, necesita una reliquia familiar, una antigua máscara para resolver su investigación periodística. M viaja a Egara para entregársela, pero su hermano no se presenta a la reunión. Preocupado por lo que le hubiese podido pasar a Edward, M sigue el rastro de su hermano, que le conduce al interior de una vieja iglesia abandonada. Encuentro a tu hermano. Oye, se ve muy bien, se ve muy bien. La escultura de esa mujer lleva una máscara parecida a la que me pide mi hermano para resolver su caso. ¿Por qué mi familia tendría esta máscara tan siniestra? Ok, le voy a subir un poquito el volumen. Bien, ahí se oye bien. A ver, ¿qué hay acá? ¡Ah, mira! Obviamente no lo estoy jugando con el control, lo estoy jugando con el teclado y con el mouse. Esta es la moto de mi hermano, nunca la dejaría si no tuviera una buena razón. Esto confirma mis sospechas de que mi hermano Edward no debe estar lejos. No puedo irme ni volver a mi coche amarillo hasta que no encuentre mi hermano Edward, mi coche amarillo. Supongo que así le debe llamar a su coche, que es amarillo. Bien. Ah, mira. ¡Oh, mira! ¡Qué bonito! Bien. Se maneja con WASD. Ataco con botón y con botón derecho hago zoom. Oye, si se ve bien siniestro ese pedo, ¿eh? De este lado corro, cargo. ¡Oh! Entonces, ¿qué? Tengo que encontrar armas. Eso no me gusta. Inventario. Contabulación. No tengo más que la máscara, supongo. O ese es el seleccionador. No lo sé. A ver. Parece como el mapeado de un teclado y un ratón. El cuadro está firmado por Drop of Pixel. Creo que no era lo que quería. Y con Q me curo, aunque no necesito curarme ahora. Bien. Entremos. ¡Uy! ¡Ay! ¿Y la puerta? ¡Ah! ¡Ay! ¡Desaparece la hija de la chingada! ¡Qué cosa tan rara! Bien. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Velas? ¿O es semen? Hay mucho semen aquí. Eso está muy feo. Muy asqueroso. ¡Uf! Ok. Alguien estuvo invocando algo. Y una banca tirada. Y un poco de diarrea explosiva por aquí. Ok. Esto no me está gustando. Esto se va a poner feo muy rápidamente. ¡Ah! A ver, ¿puedo cruzar para allá? ¡No! No puedo cruzar para allá. ¡Ja! Bueno. Al parecer puedo correr, pero no me puedo ni agachar ni saltar. Keep out of King's Palace. Mantente fuera del palacio del rey. Bien. ¿Qué hay aquí? Está cerrada con llave. Es una vieja cerradura que tiene un mecanismo bastante simple. Es posible que pueda cerrarle con una llave antigua. Muy bien. Entonces tengo que... ¿Eso es sangre en la cama? Tengo que encontrar la llave antigua. Mensaje de no entrar en el palacio del rey. Parece escrito con sangre. ¿Qué tipo de sinistra advertencia es esta? Mira, la cubeta. No sé para qué tomé la cubeta. La cama y la habitación está sucia y llena de polvo. Además, hay restos de sangre y parecen recientes. Eso no parece sangre, güey. Parece chili. O salsa katsu. Mira, todo espesa y culera. Puse una llave antigua en la mano del monstruo en la sala de las calaveras. Cuidado con la herramienta maldita en el cajón bajo el signo amarillo. Este cuarto es una muestra de sus mentiras y su poderoso... ¿Qué? Filo. Ok. Entonces, ¿en cuál cajón? Supongo que tengo que ir... ¿Al qué? La sala de las calaveras. Por la llave. Para abrir esto. Y aquí va a haber una herramienta maldita. ¡Oh! ¿Eh? ¡Oh! Con la cubeta. ¡Qué cagado! Va, va, va. Bien. Bien, ya tengo la llave. Observando estos huesos calcinados, dudo que sean de mi hermano. El esqueleto no tiene la misma complexión de tamaño de Edward. Pues sí, alguien quemó ahí un vato. Muy casualmente. ¿Qué hay acá? Primeros auxilios. No puedo abrir esto. Ni esto. La tele. Bien, con esa llave, entonces. Está cerrada con llave. Ok. Entonces, quizás esta llave es para abrir la sala de las calaveras. O para abrir esta puerta. O tal vez no. Bien. Puedo. Espera. Ah, ok. Sí. Está bien. A ver. Necesito, entonces, una llave similar, pero con el rombo rojo para abrir esa puerta. Hay un pasillo. Esto no sé qué sea. Barriles. ¿Qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué significa? ¿Que se acabó el demo? No. Bien. Acá de este lado. No sé qué es eso. Otra puerta. No sé qué me voy a encontrar. Siento que algo me va a atacar. Está. Sí está. Medio tenebroso el juego. La verdad. Me encanta cómo estamos en lo que parece un castillo. Aunque la iluminación está rara. De este lado. ¿Puedo abrir esta puerta? Supongo que no. Está cerrada. Un gran cristal rombo y de color rojo está incrustado en la puerta. Sí, sí. Sí me di cuenta, hermanito. Bien. Vamos a irnos por este lado. Primero por esta puerta de la derecha. Vamos a ver si encontramos algo. ¿Qué es eso? Ok. El camino sigue para acá. ¿Puedo abrir esta puerta? Está cerrada desde el otro lado. Eso es Cthulhu. Eso parece Cthulhu. ¿Qué es eso? La típica carnosidad que nos va a comer. ¿Aquí qué hay? ¿Puedo tomar algo de aquí? Sigo intrigado. Sigo intrigado por el uso del botón R para recargar y el uso del botón izquierdo del ratón para disparar. O sea que ahorita no tardo en encontrar un arma. Las tablas bloquean la puerta, aunque están bien sujetas, parecen en delves. Este les puede romper de alguna manera. Ok. Tengo que encontrar una herramienta. Un martillo. O la bien querida barreta. Ay, cabrón. ¿Qué es eso? Hay algo detrás de esta puerta respirando. Ok. Evita esa puerta. Seguimos por la derecha. Bien. De este lado que tengo. Hay un ojo. Gigante. Viendo allá al fondo. Está muy raro ese pedo. Bien. No puedo abrir la puerta. Vamos a ver qué es esto de... Memento Mori. Ok. Las paredes están hechas de cráneos. Por suerte no es Edward. Parece que haya fallecido recientemente. Aunque por las marcas la causa de la muerte no parece natural. ¿Qué es esto? ¿Eran balas? Creo que eran balas. Pero no puedo aquí seleccionarlos. Sí, es un cargador. ¿Una llave? Esta es la sala de las calaveras. Y aquí no puedo abrir nada. No sé de qué sea esa garra. Y acá. Otro med kit. Muy bien. Vámonos de aquí. Ok. Creo que... Es buen momento para regresar por la pistola. Esto es un puzzle. No se mueve. Parece que se tiene una gárgola dorada. Para hacer funcionar los engrenajes. Gárgolas grises. Necesito encontrar una gárgola dorada. Si la puerta del palacio quieres cruzar. Tus dotes de pastor deberás demostrar. A las bestias del rey primero deberás juntar. Y luego cuidar. Cuando el primer sol salga por el este. Los bosques del palacio cruzarán. Cuando el segundo sol llegue por el oeste. De los jardines del palacio comerán. Y cuando los soles gemelos emerjan. No sé qué. No sé qué. Y así cuando la puerta se abre. La máscara pálida. Atraviesa el palacio. Los hijos de Carcosa. Despertarán. Ok. No entiendo nada. Lo que sí veo. Es que aquí. Va la gárgola verde. Que ahorita vimos por acá. Sigamos por acá. Vamos de regreso al cuarto. Donde empezamos el juego. Esa gárgola verde es la que va ahí. Ay wey. No había visto este cuerpo. Pero no sé dónde encontrar la gárgola. Dorada. Bien. Ya te. Tengo la llave. La pared ya estaba así. La verdad es que no me acuerdo. Bien. Creo que ya puedo abrir esto. Y aquí está. Ok. Bueno. Bueno. No, no. No me voy a quejar. No me voy a quejar. Creo que con esto puedo. Por lo menos defenderme. De manera veloz. Vamos a dar una vuelta por acá abajo primero. Antes de continuar por allá. ¿Qué hay de este lado? Oh. Y esto es un subterráneo largo. La cabeza de Cthulhu nuevamente. ¿Qué es esto? Puedo abrir la puerta. Esta será desde el otro lado. Oh, mira. Oh, aquí está esto. Con esto puedo. Perfecto. Abrir aquí. Se abre. Y nos llevamos el dragón dorado. Y ahora con el dragón dorado. Lo colocamos. En el altarcito de los dragones dorados. Y ahorita vemos cómo vamos a entrar a esa puerta de ahí. Por lo que estoy viendo hay una puerta que da hacia allá. O sea. Que. Aquí la vuelta es a la derecha. ¡Ay, cabrón! ¿Puedo pelear? ¡Ay, cabrón! Ok. ¿Eso va a ser constante? Lo bueno es que sí lo pude matar con relativa facilidad. Yo creo que venía de arriba. Y yo creo que esta. Puerta. Es la puerta. Ahí está. Ahí está. Vámonos. La puerta que da al dragón verde. Bien. Ok. De este lado. Este cráneo de cristal no se puede coger. Parece que está fuertemente asegurada por algún tipo de mecanismo antiguo. Bien. Nos vamos a llevar esto. Vamos a ver si puedo hacer algo con este. Hay alguien en el suelo. Parece que murió de forma violenta. Porque tiene quemaduras y algunas partes del cuerpo cercenadas. ¿Qué diablos está pasando en esta maldita iglesia? No le puedo hacer nada. No le puedo hacer nada. Aquí descansa los restos de aquel que fue marcado por el rey. El magno Peter A. Amaru. Sirviendo de avatar de su majestad. En este palacio terrenal. Solo el que devuelve la cabeza con la marca del rey. Podrá salir con el cráneo de su majestad. Y poder así abrir la puerta que permite cruzar el puente. Hacia la verdadera carcosa. Carcosa. No sé por qué. Creo que recientemente jugamos un juego que hablaba de carcosa. Bien. Vamos a poner uno aquí. Otro aquí. Y ahora tengo que girarlos. Hola. Es una vieja grabadora. Si tuviera una cinta de grabación podría guardar mi progreso. Oh. Qué interesante. No, esta puerta está cerrada mecánicamente. La puerta parece que solo se abrirá si se activa el mecanismo de abajo. Sí, está bien. Pero. ¿Cómo voy a saber cuál es el color correcto? Cuando el primer sol salga por el este. Cuando el segundo sol llegue por el oeste. Y cuando los soles gemelos emerjan. Ahí están. Es conforme a la imagen de atrás. Este sol sale por el este. Este sol se mete por el oeste. Y aquí están los soles gemelos. Ahí está. Ahí está. Claro. Esos dos son verdes porque es bosques y jardines. Y este es un lago. Vámonos. Ahora. ¿Contra quién voy a pelear? Muy bien. A ver. No veo nadie. Yo creo que tengo que ir para allá. Y ahí hay una puerta. Aquí hay otra puerta. Escucho algo. Creo que ahí hay alguien. ¿Qué es eso? Ah, no. Esa es la puerta que vi hace rato. Y este es un Cthulhu. ¿Cómo puedo quitar esto? ¿Qué es esto de aquí? ¿Eh? Oh. Algo tengo que poner ahí. Bien. Un libro. Solo el que ofrezca la sangre en el cáliz del sacrificio será digno de qué? Conseguir el signo amarillo. ¿Cuál sangre? ¿Y con qué? Mira, ahí hay más balas. Esa es otra puerta. Un agujero está tallado en la piedra y sobresale un soporte. Por su tamaño podría encajar una cabeza o algo parecido. Pues la máscara. ¿No? Yo creo que la máscara. O el cráneo de cristal podrían ir ahí. Vamos a ver esa puerta primero antes de intentar abrir esa grande. ¿Qué hay acá? Algo. En las bancas. Sigo sin encontrar la fusca. Y sin la fusca, yo creo que va a ser un poco difícil matar a todos los acólitos del mal con este cuchillito. Oh, fuck. No se ve nada. A ver, amigo. ¿Hay algo que me puedas ofrecer tú? No. Bueno, pues vamos para arriba. Puta madre, está bien oscuro. Ahí hay una puerta, ahí hay una puerta. Y ahora no se ve nada abajo. Bien. Siento que... Ahorita que regrese abajo... Voy a encontrarme... A otro monstruo que haya esponeado. Necesito una llave con el rombo amarillo. A ver, ¿qué hay aquí? El símbolo. Sí. El símbolo que me van a dar en la parte de abajo cuando ponga el cráneo. Bueno, voy a poder abrir esta puerta. Estos parecen tentáculos de Cthulhu. La Providencia. Está chingón el dibujo, ¿eh? Aquí hay un rombo rojo para la llave del rombo rojo, que aún no tengo. Tengo la máscara nuevo porque no pude poner la máscara. ¿Y aquí? No, no me sirven ninguna de estas llaves aquí. ¡Uy! Pero mi cuchillo cortacandado, sí. Me sacó un pedo, ¿eh? Me sacó un pedo a mi súper cuchillo. Bien, tú traes aquí un cáliz. Y con ese cáliz tengo que llevar sangre al altar. Una vieja estatua de madera de un dios o criatura extraña. Es muy antigua. Parece que tenga cientos o incluso miles de años. ¡Guau, eh! ¡Qué viejo! Estanterías repletas de libros viejos y mohosos, casi desintegrados, consumidos por el tiempo. La mayoría tratan de materias oscuras y prohibidas. Ahora de este lado. Sí, creo que ese cáliz trae sangre, ¿eh? Estanterías repletas de libros viejos y mohosos, casi desintegrados, trae exactamente el mismo texto. Vámonos de aquí. ¡Ay, güey! ¿Eso qué significa? Voy a tener que pelear. No. No, estate ya. Estate quieto. Estate quieto. Ya sé. Sácate. ¡Ay, cabrón! Pues creo que me puedo curar. Muy bien. Creo que ya me siento mejor. Bien, regresemos. Creo que estoy ligeramente dañado. Creo que aún puedo curarme un poco más. ¿Nada? Bien. No veo a nadie por aquí. No veo ningún acólito del mal. Tengo el cáliz con el que según yo voy a poner ahí en el altar. Vamos a intentar abrir esta puerta. Esta puerta aparece firmemente. No puedo, no puedo seleccionar la puerta. Bueno, vamos a poner el cáliz a ver qué sucede. Ahí está. Ahí está. Ok. Con este símbolo puedo colocarlo aquí. O aquí. O aquí. Vamos a ver. ¡Anda la osa! ¿Tú dónde saliste? ¿Y tú? Ok. ¿Y dónde está el otro? Ahí está. ¿Hay más? ¿O son solo estos dos? Creo que son solo estos dos. Ya me chingué uno. Y ahora vamos por el otro pendejo. A ver, vato. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ah, cabrón! ¡Oye, este se va a levantar! ¿Hay más? Bien, hasta ahorita el pinche juego está entretenido. Está raro. Está raro porque... Expone a los monstruos aleatoriamente. Eso es lo que más me preocupa. Que voltee para atrás y de repente haya uno. Vamos a ver si... Vamos a... Vamos a ver si con el símbolo amarillo puedo... ¡Ay, cabrón! Eso es justo lo que no quería. Es justo lo que no quería. Vamos a ver si con el símbolo puedo quitar el cráneo. Quizás. ¿Se pueda? ¿De alguna manera? ¿Dónde podría ir? Ahora ese cadáver está ahí. Lo que significa que el símbolo lo tengo que poner ahí. Como que el cadáver me va dando las pistas de hacia dónde tengo que ir, creo. Ahí está. Ahí está. ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? Edward. ¿Qué estás haciendo aquí? Salgamos de este maldito lugar ahora mismo. Te he traído la máscara de nuestro abuelo, como me pediste, pero por favor, salgamos de aquí ahora mismo. Edward no responde mientras una extraña señal brilla en su frente. Solo se escucha un murmullo, como si conversase en voz baja con la momia que tiene delante. Ok, esas paredes están raras. Ese cráneo es el que me va a servir. Ahora es mi cráneo. Sí. Edward, ¿qué estás haciendo aquí? Ya, ya, ya tuve esa conversación. Vámonos de aquí. ¿Qué está pasando allá? ¿Qué está pasando allá? Oh, fuck. Es el jefe. ¡Oh! ¡Dale, dale, 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 dale! ¿Por qué? No, no le estoy haciendo nada. Ahí está. ¡Uh! Ok. Ya me acabé mi... Mis primeros auxilios. Pero ahora estoy en amarillo. Bueno, lo bueno es que ya tengo el cráneo. Siento que me van a salir más acólitos del diablo ahorita. Aquí, específicamente aquí. ¿Ves? Anda la osa. Ah, eso fue todo del demo. Creí que iba a haber un videíto por ahí para despedirnos o algo así. Pero pues no lo hubo. Ni modo. Eso fue todo. Estuvo entretenido. No me gusta tanto la mecánica de los monstruos que se generan aleatoriamente donde quieran. Y creo que el combate con el último jefe estuvo un poco extraño. No me di cuenta cuando le hacía daño y cuando fallaba. Y tampoco me daba cuenta de qué exactamente me iba a dañar a mí. Y que no. Creo que ahí le haría falta quizás alguna mecánica. Como quizás delimitar el contorno del enemigo para saber cuándo está en mi zona de alcance. Quizás un sonido más claro cuando le hago daño. Quizás un splash de sangre. Se vería muy bien. Nada más algo como para indicarme que le estoy haciendo daño. Quizás también la barra del HP. Igual para mí creo que es un poco confuso ver cuál es mi HP. Y hasta el final me di cuenta que no era cuánto parpadeaba sino el color de mi barra. Que al principio era verde y ya cuando terminé la pelea con ese güey era amarilla. Supongo que eventualmente se iba a hacer roja. Fuera de eso está entretenido. La historia un poquito confusa. Pero las mecánicas del juego interesantes. Los puzzles sencillos pero agradables. Con ganas de hacer más puzzles así. No excesivamente complejos que tomen muchas horas. Por lo pronto eso fue todo amigos. Si les gustó lo que vieron denle like. Suscríbanse al canal. Compartan, déjenme su comentario. Denle click a la campanita. Y nos vemos en la próxima. Si te gustó lo que viste y quieres ver cómo crece nuestra comunidad. Dale me gusta y suscríbete al canal. Esto fue... La cocina del juego. Con... Der Gamer Chef. El Gamer Chef. El Gamer Chef.